Estamos hablando acerca de uno de nuestros títulos y es que luego de 15 años sin mejoras en la red eléctrica de nuestra provincia finalmente el viernes el gobierno provincial inauguró la planta termoeléctrica de Anchoris que no solamente va a mejorar en incorporar 41 megavatios a la red de nuestra provincia beneficiando a cerca de 125 mil mendocinos sino que además lo que va a generar es un gran paso en la vanguardia tecnológica que tiene que ver con el gas. De esta manera Mendoza se suma al sistema interconectado eléctrico a nivel nacional y esta nueva central térmica funciona con el gas de venteo de los pozos de petróleo que viene a ser el gas que sube con la extracción del petróleo y que en muchas oportunidades no es aprovechado bueno en este caso la central térmica de Anchoris hará uso del mismo además de aportar electricidad también se busca contribuir a la diversificación de la matriz productiva y a la integración como destacábamos de esta red nacional que también es un objetivo que el gobierno y el ejecutivo nacional concretamente viene persiguiendo esto de extender la red de producción eléctrica por el largo y el ancho de nuestro país. Un proyecto de 100 millones de dólares que es el resultado de un trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado. El terreno ubicado en el distrito del Carrizal en Luján de Cuyo fue cedido por el gobierno provincial y el proyecto fue elaborado por Emesa, la empresa mendocina de energía y la inversión por Galileo Technologies una empresa argentina especializada en tecnologías de tratamiento de gas bueno básicamente aportaron este sistema como decías de utilizar el gas residual para luego finalmente incorporarlo a la red eléctrica local. De la inauguración de la central térmica de Anchoris participó el ejecutivo provincial como vemos en imágenes estuvo presente el gobernador Alfredo Cornejo también el ministro de economía, infraestructura y energía Martín Kerschner. Repasamos.